Exigimos la reconsideración y aprobación inmediata del proyecto de ley que aprueba el reformulado del presupuesto general del Estado 2023. En caso que no se aprueba dicha ley, inmediatamente a la clausura se desee la sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional. El Sistema Asociativo Municipal de Chiquisaca iniciará con medidas de presión en contra de la Asamblea Legislativa Plurinacional, exigiendo llamados a padres y de la patria que cumplan con su función constitucional de legislar y fiscalizar a favor del pueblo boliviano. No es un por favor, le estamos diciendo a ellos que cumplan su trabajo, ellos son legisladores, tienen que aprobar las leyes correspondientes, más aún tratándose de los recursos económicos que va a ser un respiro para nosotros, los gobiernos municipales de Chiquisaca y por supuesto del territorio boliviano. Esperemos que hoy en horas de la tarde pueda ser una noticia positiva, de tal manera que para todos podamos seguir trabajando. Nos vamos a dar un ultimato, caso contrario vamos a tener que tomar medidas radicales y nos vamos a trasladar a la ciudad de La Paz. El Sistema Asociativo Municipal de Chiquisaca